Pese a que Colima no registra asaltos contra transportistas en carreteras, en patios de almacenaje ubicados en el municipio de Manzanillo se siguen registrando robos de contenedores, sin que existan acciones contundentes de las autoridades para frenar este delito, denunció Daniel Zárate, director de la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo. Acusa que en los últimos meses suman entre 20 o 30 casos de robos en patios. Ha venido mermando el tema de la seguridad en los patios. Han estado trabajando, pero no hemos todavía podido lograr tener un saldo de cero en lo que corresponde a todo el año. Mencionó que este problema deja pérdidas millonarias en diferentes sectores, no solo a uno en especial. Representa no nada más para el transporte, representa pérdidas millonarias para toda la cadena logística. El hecho de que roben en un patio de contenedores no solo pierde el transporte, su carga, sino que también tiene que ver los taxos administrativos que tiene el patio, el portador, cliente, la gente aduanal. El líder transportista señaló que este problema es preocupante y urge un freno de parte de las autoridades correspondientes. Manuel Pozos, Meganoticias.